Tenemos 10 minutos para la exposición, 10 minutos de tiempo, 5 para la exposición y 5 para alguna pregunta que pudieran formularle los honorables miembros de esta comisión. Muy buenos días, honorable Pedro Antonio Tineo Núñez y demás honorables legisladores que integran la Comisión Especial de Defensores del Pueblo. Les habla José Manuel Jerez. Comparecemos ante ustedes porque creemos con total y absoluta convicción tener las habilidades, profesionalidad y competencias requeridas para desempeñar esa importantísima y prestigiosa función estatal. El defensor del pueblo para lograr el desempeño esperado con resultados de calidad que impacten en la sociedad debe poseer conocimientos amplios y profundos en cinco áreas. Derecho administrativo, derechos fundamentales, justicia constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y alta gerencia. En mi hoja de vida depositada, se puede observar que somos abogados con alrededor de 30 años de ejercicio profesional en todas las materias y en todas las jurisdicciones. Asimismo, se puede constatar que tenemos estudios de maestrías en derecho administrativo y procesal administrativo. Derecho constitucional y procesal constitucional. Estudiamos alta gerencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. En esa misma institución, culminamos un diplomado en Gerencia Estratégica del Capital Humano. Tenemos un posgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, una licenciatura en Lenguas Modernas, diplomado en Ciencias Políticas, diplomado en Economía, diplomado en Derecho Internacional. Todos esos estudios los hemos realizado en universidades nacionales y europeas. Hemos sido articulistas del periódico Listín Diario y de varios periódicos digitales. Actualmente somos columnistas del periódico Acento. Tenemos una columna semanal intitulada Derecho e Institucionalidad, donde en las últimas 17 semanas, ininterrumpida, le hemos dedicado una publicación sobre el estudio e investigación del defensor del pueblo. Hemos participado en decenas de entrevistas en los principales canales y programas de televisión, donde hemos abordado temas puntuales de derechos fundamentales, justicia constitucional y derecho procesal administrativo. Pueden ser vistas en YouTube, ponen mi nombre en YouTube, José Manuel Jerez, y le van a salir decenas de entrevistas donde tratamos esos temas. Volviendo de nuevo a los artículos que nosotros publicamos o estamos publicando, hoy precisamente salió la entrega número 17, sobre los principios de París. Muy interesante, le invito a que leen. Sobre esas publicaciones, el abogado más completo que tiene a la República Dominicana, el primer abogado egresado con una maestría en Derecho Público de una de las más prestigiosas universidades de Francia, un abogado con más de 50 años de experiencia, con 76 años de edad, pero con una mente de 25, de un muchacho de 25 años, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, en un tuit del 13 de diciembre del 2020, dice, refiriéndose a esos estudios de investigación publicados en el periódico Acento, dice lo siguiente, debo confesar que admiro la dedicación que el licenciado José Manuel Jerez está poniendo al estudio jurídico del defensor del pueblo. No creo que nadie conozca ese tema como él. Entonces, una evaluación así, viniendo de un jurista, de un jurisconsulto, con la sabiduría y la experiencia de Emmanuel Esquea Guerrero, cualquier abogado, cualquier buen abogado, diría, no más palabras, magistrado. Estamos a su disposición. Muy bien. Bueno, usted tiene una batería de preguntas. Para defensor del pueblo no basta solamente con tener los conocimientos. También hay que tener la voluntad. ¿Cuáles son los derechos que han sido violados más frecuentemente en el país que usted defendería? Bueno, evidentemente los derechos más violados son los derechos de primera generación. Se llama de primera generación no porque sean, porque todos los derechos tienen igualdad, son interdependientes, progresivos, universales, y son iguales. Se le llama de primera generación porque fueron los primeros en ser defendidos. Tenemos ahí la Revolución Francesa que luchó por esos derechos. Evidentemente son los derechos civiles y políticos. Principalmente los derechos civiles. También están los derechos de segunda generación, los derechos sociales, pero ya con relación a ese tipo de derechos, esos derechos demandan de una acción positiva del gobierno porque son derechos prestacionales. En los derechos civiles y políticos el Estado se abstiene de invadir la esfera de los ciudadanos. Es una abstención. En los derechos sociales y económicos el Estado tiene que hacer algo, invertir. Entonces eso lleva un asunto de presupuesto de programación que el Estado sí está en el deber pero se necesitan recursos económicos. Bien, recordarle que debemos ser más puntuales en la pregunta y en la respuesta. El diputado Plutarco Pérez. Gracias. Diputado, no estoy violando los derechos. Visto que usted ha, según lo que nos ha dicho y de hoy en adelante vamos a tratar de censurarnos bien del trabajo que usted ha realizado, de las investigaciones que ha hecho sobre el tema. Censurarme, censurarnos más de las investigaciones que ha hecho sobre el tema. me gustaría saber, hay derechos colectivos y difusos que todos sabemos debe ser atendido por el defensor del pueblo, sin embargo, hay derechos particulares que los ciudadanos cada día reclaman. Me gustaría saber cuál es la estructura que usted entiende debe tener la defensoría del pueblo para poder representar al ciudadano de manera expedita y con mayor eficiencia. Sí, cómo no. Fíjense, le dije que estudié alta gerencia. La estructura la determina el plan. El plan estratégico es que determina la estructura, la organización, la estructura y el funcionamiento de cualquier institución. en base al plan estratégico es que se hace, se establece la organización, la estructura funcional y el funcionamiento que es donde se dan los procesos, los distintos procesos que hay que hacer, elemento de entrada con elemento de salida. Por ejemplo, el defensor del pueblo recibe recursos del Estado para dar un servicio de calidad a la población. Pero, en ese interín de recibir los recursos a los servicios de calidad, se tienen que hacer una serie de tareas y actividades que se llaman procesos. bien, bien, vamos a dar una última pregunta, ya que usted es el último participante de la mañana del día de hoy. Bueno, la diputada me estaba pidiendo y yo creo que debemos de aprovechar puntuales y breves. Yo creo que debemos de aprovechar a José Manuel Jerez y Neo. José Manuel, gracias por venir. Yo quiero, usted me dice, dos preguntas. Usted puede dar un ejemplo, un ejemplo de una violación de un derecho difuso y cómo usted actuaría ante esa violación. Eso es uno. Y la otra es porque queremos aprovechar ese conocimiento suyo. El artículo 4 de la Constitución le da al Congreso como el primer gobierno de la nación y el artículo 128 en la atribución del presidente le dice que él es el jefe del Estado. ¿Cómo usted interpreta esa diferenciación de la Constitución? Déjeme hacerle una pequeña observación distinguido del Estado. El Congreso no es un gobierno. El Congreso es un poder. El Congreso es... No, no, usted dice lo que dice la Constitución. El artículo 4 ¿Qué dice la Constitución? Los gobiernos de la mansión. El gobierno... No, porque tenemos gobierno nacional y gobiernos locales. Recuérdese que los municipios son gobiernos locales, los ayuntamientos. O sea, el Congreso en sí forma parte de los tres poderes clásicos del Estado junto con el poder ejecutivo y con el poder judicial. Pero en el nuevo constitucionalismo al lado de esos poderes clásicos están otros poderes que son órganos constitucionales autónomos extra poder como son precisamente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuenta, el Defensor del Pueblo, la Junta Monetaria. Esos son los órganos extra poderes que están en el mismo vértice de la pirámide junto con los poderes públicos. Bien. Así lo ha establecido la jurisprudencia constitucional dominicana y la jurisprudencia constitucional comparada. Muy bien, diputada, perdone, pero ya no podemos dar más tiempo primero porque estamos afectando a... Ya no queda más nadie. Lo demás... Yo soy el último. Así que... Bueno, tiene una pregunta última. La diputada Ana Dalgisa Abreo. Estamos violando derecho. Micrófono, por favor. Está apagado esto. Préndalo. Ayúdame. Bueno, es que estamos sobre el tiempo. Está apagado esto. Por parte de la población. Está apagado esto. No está grabando. No está grabando. No está grabando. Ya, ya. Ya yo la escuché. Yo la escuché. Yo la contesto. Fíjense. Señores, fíjense lo siguiente. Si nosotros vemos el organigrama del Estado y vemos, estudiamos la Constitución, fíjense cómo todo empieza por proteger los derechos fundamentales. Fíjense que cada ministerio está asociado a un derecho fundamental. Tenemos un derecho fundamental a la salud, tenemos el Ministerio de Salud. Tenemos un derecho fundamental al medio ambiente, está el Ministerio del Medio Ambiente. Ese es el derecho fundamental al trabajo, está el Ministerio del Trabajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? En el medio ambiente, la ley le da la potestad al Ministerio del Medio Ambiente. Déjeme interrumpirlo ahí. En el caso, muchas veces, es incluso la... el mismo Ministerio del Medio Ambiente viola sus leyes. En ese caso, ¿usted enfrentaría al Ministerio... Recuérdese que el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional autónomo extrapoder que está situado en el mismo vértice que los poderes públicos y los seis poderes y los seis órganos constitucionales autónomos adicionales que por sentencia del Tribunal Constitucional se ha establecido y por el derecho constitucional comparado. El Defensor del Pueblo está en la facultad de requerir al Ministerio del Medio Ambiente que cumpla con lo que establece la ley y darle seguimiento. Darle seguimiento. Muy bien, muy bien. Yo creo que está... que se... que ya la pregunta está contestada. Bueno, lo que... Yo quiero... No me tendrá mucho tiempo con ustedes. Aprovechen. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir y participar y les deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes, honorables y distinguidos legisladores. Gracias.